Desde 2015, millones de refugiados inmigrantes han llegado a Colombia, no solamente a hacer su vida en el país, sino también para reencontrarse con sus seres queridos. Mariela, junto con sus nietos, viajó desde Venezuela a Cali para reencontrarse con su hija y su yerno. Gracias a la OIM, pudo tener un alivio en su entrada al país. De acuerdo con Migración Colombia, alrededor del 48% de inmigrantes y refugiadas venezolanas son mujeres y más de 550 mil de ellas están en edad de menstruar. Muchas de ellas no tienen acceso a elementos de higiene menstrual. Por eso, entregamos estos y otros elementos como jabón, champú, papel higiénico, toallas, peinillas. Cuando las familias de refugiados inmigrantes llegan a Colombia, la OIM está preparada para apoyarlas en su trayecto. El acceso a Wi-Fi permite a los refugiados inmigrantes conectarse con su familia en Venezuela y sus redes de apoyo en su lugar de destino. Carla y Rosa, las nietas de Mariela, hablaron con su mamá gracias a este servicio. Además, la conexión a Wi-Fi permite la recolección y análisis de datos para tomar decisiones informadas sobre la atención a migrantes, así como para difundir mensajes de prevención. El transporte humanitario permite que refugiados inmigrantes acorten distancias y lleguen rápidamente a encontrarse con sus familias y redes de apoyo. A Mariela le permitió llegar a Cali a encontrarse con su hija. Tú también puedes apoyar a que Mariela, su familia y cientos de refugiados inmigrantes vivan en condiciones dignas. Sumati.